A mí sin cojones me tiene, yo se lo empujo Si me siento bella con la llamo y con ese culito me curo A ella no le importa clavar en estudio Porque siempre anda suelta por ahí en lo suyo No busca refugio en la calle de carete, ella quiere quedarse A su jebo lo deja un par de semanas sin comunicarse Tiene culo y neta, pero dice que quiere operarse Y a mí me complace después de dos piques y un pase Me gusta vivir al gare, sin nadie que le reclame Pero sabe que soy el daddy, si no es conmigo no sale Su jebo la mantiene, pero nunca la entretiene Se pasa la vida chingando, pero con ninguno se viene Cada vez que la veo siempre le doy lo que ella quiere Hago que se venga y que de una trepe paredes Y hasta a niveles que no le importa que jebo se entere Sentimiento ni tiene, a la cabrona ya nada le duele Una demoniaca, con una mirada te atrapa Te enreda como corbata, te coge y te deshidrata Ella sola se empapa, mientras se graba y retrata Dejándome el bicho a los bobeyes con las espinacas No dejes que te envuelvas Porque ahí mismo te cuelgas Ella no tiene piedad, siempre puesta pa' la maldad Así que no te muerdas A mí sin cojones me tiene, yo se lo empujo Si me siento bella con la llamo y con ese culito me curo A ella no le importa clavar en estudio Porque siempre anda suelta por ahí en lo suyo No busca refugio en la calle careta y ella quiere quedarse A su jebo lo deja un par de semanas sin comunicarse Tiene culo y teta, pero dice que quiere operarse Y a mí me complace, después de dos piquis y un pase La beba quiere dos piquis, se pone miki tiki Se pega, se pone tiki, me gusta la cabrona es friki Ella tiene un culo big, big, ese toto es legua fig, fig Es que yo lo tengo big, si ella se le nea yo soy el Kicks Si es una bellaca me toca, le gusta, la grabo chingando pa' que se me luca Le dije que yo iba a subirlo, potearle la bellaca no se asusta Ella le gusta, la tengo en to' mis novedades, no hay casualidades Sin olvidar las edades, pero si le meto que no vuelve y llame Si es una bellaca me toca, le gusta, la grabo chingando pa' que se me luca Le dije que yo iba a subirlo, potearle la bellaca no se asusta Ella le gusta, muchas posibilidades, ofre coste en variedades Y como cuando estamos partakeando que no parecemos rivales No vale, ya Mira, aprendete otro cabron Eh, a ver si Ahora dímelo gas, mek, jabón Y no es proti, hueputa Brrrrrr, el palabra real Jejeje, dímelo ya, dímelo leter No cut music, nigga No somos la corporación, más grande que ustedes Siempre por encima de ustedes, la novedad andante Brrrrrr, mira si están pelao' Ni se me acerquen, oíste, cabrón Jajaja, dímelo grises Estamos activos, cabrón 24-7, 0-Fega Oriéntense Dímelo, rabo Dímelo, rabo A mí me gustan así como ella Como la malvada de la novela Con su baby doy me modelan Prepárate que no vaya a pararla aunque te duela Se la voy a romper Como tiene que hacer Me tiene que obedecer Si quiere la gucha y la pal de Chanel Por eso sin pero hacer lo que yo diga Quiero ese culo encima de mí Dile que le llegue a tu amiga Pregúntale si quiere el tri Vamos a China, está así Me acuerdo casi de jodía La conocí Antes de la primera cita Se lo metí en el jacuzzi Te va a mojar No le importa nada Si el novio la llama Le dice que no le pelea Que no ha pasado nada A mí me gustan así como ella Como la malvada de la novela Con su baby doy me modelan Prepárate que no vaya a pararla Aunque te duela No le importa nada su 예쁘que No le importa nada su Quite着ita Junten de menú Todo vegetación Lo hace Esa Le thank